La Loto Diaria da un gran paso en su emocionante campaña A Jugar, se ha dicho, iniciando su tercera etapa este 12 de agosto, con el vibrante dicho El que pone el baile que ponga la marimba. Asimismo, la campaña de Diaria trae consigo la famosa Guía de los Sueños, donde ahora los jugadores ya no necesitan imaginar los números que podrían traerles el premio anhelado, sino que a través de esta guía, compuesta por 100 significados de sueños, los participantes pueden identificar el elemento más destacado de sus sueños y descubrir el número probable para ganar en diaria. Es una herramienta que hace que la suerte tenga un nuevo sentido y que promete hacer la vida más fácil para todos los jugadores. La tercera etapa de la campaña A Jugar, se ha dicho, mantiene el dinamismo y alegría que caracteriza a Diaria Loto como empresa y a todos los nicaragüenses llenos de algarabía y picardía. Los Loto Centros y Agentes Loto continúan ofreciendo una variedad de actividades atractivas para todos los amantes del juego, desde rompecabezas hasta juegos de memoria, todo en sintonía con el propósito de soñar, jugar, ganar y, por supuesto, conectar con los números de los diferentes sueños. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.